Canal 7 es mundial. A la audiencia les informamos que este martes no se emitirá el programa por el partido Argentina-Aití. Excepcionalmente el miércoles a las 21 horas vamos a estar con ustedes en lo que es este programa que va camino al mundial, la previa del mundial a través de Canal 7 de Jujuy. Reitero, miércoles 21 horas excepcionalmente.